La ponencia con la que vamos a seleccionar la jornada, bajo el título de estrategia comunicativa de los entes bien valorados, será esa quinta final para esta primera jornada de aprobación educativa para la mejora de la competencia comunicativa. El propósito de la siguiente intervención realmente es reflexionar sobre las estrategias nuestras, las nuestras, las de todos los cuales están ahí también. Esa estrategia retórica y comunicativa, orales, realmente orales y de lenguaje no verbal, porque qué sería la palabra sin estar acompañada de un texto, que forman parte de nuestro discurso como docente, para estar mejor valorada por el alumnado. Realmente no podría ser posible esta ponencia sin la doctora Monserrat Rila Santa Susana. Es licenciado, que lo estudia letra, que es biología y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora titular de esta universidad y ha impartido docencia en distintos niveles educativos y en la formación del profesorado. Su trayectoria investigadora se orienta también hacia el análisis del discurso oral y la dinámica en general de las lenguas. Le vamos a dar paso a la doctora Monserrat y la doctora Monserrat y la doctora Monserrat y la doctora Monserrat. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por aguantar el final. Ahora, ¿podría estar? ¿Sí? Cuando lo podáis hacer en este tiempo que tenemos, que es aproximadamente una hora y media, es una reflexión sobre las habilidades comunicativas de los docentes en clase? Es decir, ¿de qué manera aquellos docentes que los alumnos piensan que son buenos docentes por dos razones? En primer lugar, porque en sus clases se aprenden. Son clases que se aprovechan. Los alumnos tienen conciencia de que van a clase y cuando saben, saben que han aprendido completamente unos contenidos, no que han hecho lengua, sino que han aprendido contenidos concretos. Y por otro lado, no solamente que han aprendido, sino que han aprendido, les han buscado, les han buscado aprender a que que han aprendido. Es decir, ¿se han interesado? ¿Se oye bien así? ¿No? ¿Aquí atrás no? Vamos a buscar una sesión. Gracias. 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 ¿Ahora? ¿Sí? Bien. ¿Que oís de aquí atrás? ¿Sí? Sí. Bien. Os decía, con otras razones. Gracias a los que se han dictado a los alumnos que conocen, que acreten. Y además, no solamente que acreten, sino que les interesa el conocimiento. Es decir, que no aprenden los contenidos pensando en el examen para liderarse en aquellos contenidos. Sino que aquí los docentes son capaces de generar interés en el conocimiento. Vamos a ver en esta reflexión qué tipo de estrategias utilizan estos docentes. Qué tienen en cuenta cuando enseñan en clase. De manera que veréis que muchas de lo que hacen y la manera en que hablan estos docentes puede decidirá con el sentido común que todos veréis. Tenemos, ¿no? Veréis como hay muchos aspectos que ya podríamos utilizar. Antes de empezar, vamos a comentar brevemente una bibliografía. Es algo que, como yo solamente voy a estar ahora, pues que caéis en las fuentes donde ampliar estos conocimientos que vamos a comentar aquí. En primer lugar, tenéis este artículo, la evaluación de competencias comunicativas, que es interesante porque da una visión de conjunto de las distintas competencias que podemos evaluar. las cuatro habilidades lingüísticas, expresión oral, expresión escrita, conclusión oral, conclusión lectora, ¿no? Y, por tanto, la evaluación como es la otra cara de los objetivos, nos da esta visión de lo que podemos también enseñar en clase. Tenéis este artículo. Bueno, a continuación, tenéis otro de un autor que se llama Mahdi. Este es el propósito que es una razón. Y es que es, cuando hablamos de competencias comunicativas, tenemos que saber que las competencias comunicativas de nuestros alumnos, incluso las nuestras, no son uniformes. No son iguales. Puede haber alguien, puede haber un chaval, chico o una chica o a cualquiera de nosotros, que puedan tener una gran habilidad cuando nada, cuando cuenta una anécdota, cuando cuenta una historia. Pero a lo mejor este mismo chico, esta misma chica, cuando participa en un debate como lo que indicaba, María, ¿se llamaba? María, 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 María. Cuando interpreta en un debate, a lo mejor no tiene la responsabilidad. Por tanto, las habilidades comunicativas no son uniformes, sino que dependen de los géneros. ¿De acuerdo? De manera que puede ser que alguien pueda hacer la buena conferencia, y en cambio, cuando tiene que debatir, no debate con las normas, con quien te claridad o él no es capaz de poder argumentar la aceptabilidad. Por tanto, es importante saber que cuando enseñamos a las competencias comunicativas tenemos que enseñar los distintos géneros discursivos. Sobre todo saber explicar, saber argumentar y también saber nadar. Pero estos son los tres básicos. A continuación, otro artículo que habla de la importancia que tiene la interacción entre los mismos familiares. Esto es una cosa que yo creo que allí se trabaja bastante y es que los alumnos del determinado nivel vayan a explicar conocimientos a otros, a unos más pequeños, más mayores o dentro del aula. Los que son un poco más expertos que ayuden a los que son menos expertos. El hecho de interlocar a los alumnos entre ellos ayuda muchísimo a poder expresarse mucho mejor. Por tanto, es un capital que tenemos en el aula que tenemos que aprovechar. Es el mejor capital de todos los mismos alumnos. El recurso estreñamente entre todas las bases. Y este mismo artículo hay un artículo que se basa en esta idea de la interacción entre los alumnos. Es de una profesora Marca Medián y cuenta en este artículo las actividades de escritura en las áreas curriculares muy difíciles. Y cuenta como unos alumnos hicieron un trabajo de ciencias. A ver, para los que estáis aquí. ¿Queréis preguntar la mano a los que sois de educación secundaria? Más de la mano arriba. ¿Vale? Yo tengo primaria. Yo también infantil. Otros. Pues, en este caso, en este caso, sin embargo, los alumnos hacían bastante mayores ya, de sexto, de primaria, hacían un trabajo sobre un palidoscopio. Construían un palidoscopio. Sí. Los fiscales. Y después tenían que buscar información sobre el palidoscopio y construir un pequeño dossier. Era como un trabajo. Un pequeño proyecto. Bien. Los chavales nos subieron al palidoscopio y buscaron información en la red. Y consistía lo siguiente. Seleccionar, copiar, pegar. No sé si sabéis. Seleccionar, copiar, pegar. Fotografías, precioso. Y incluso había información que no habían acabado de leer. Que como un IVA de Sociedad lo acaban en el dossier. Cuando acabaron los dosieres, cuando acabaron los dosieres, figuraba que el trabajo había acabado. Sin embargo, los profesores hicieron lo siguiente. La profesora de sexto, la profesora de sexto, se reunió con la profesora de segundo de primaria. Y, en lugar de hacer una presentación del dossier, que normalmente van, o del trabajo que van con chavales que tienen mayores habilidades discursivas a la hora de presentarlo, hicieron parejas. De manera que, por ejemplo, tú, ¿cómo te llamas? Al rato, tú imaginas que eres de segundo, y te cuentas con ángulos de sexto, parejas, parejas. Como si fueran bases particulares. Te explico. La mitad de los ángulos de segundo, pero era sexto, la mitad de los de sexto, bajaron de segundo. Hicieron parejas, parejas. Entonces, los de sexto tenían el dossier que tenían que explicar cómo se hacía un camidoscopio al de segundo. Pero claro, se dieron cuenta que había una cantidad de información que no entendían en el dossier, que fue el momento en que realmente aprendieron sobre el trabajo que habían hecho. Cuando no tenían que explicar de verdad para que en el pequeño hicieran un dossier a su nivel, mucho más sentido. Pero, evidentemente, el ángulos que había hecho un trabajo que es particular, fotografías mariposas, con mucho teo y todo, pero muchas veces estos trabajos, y esto ya cada vez volvemos más, son muy superficiales desde el punto de vista del conocimiento. Porque los chavales a veces no acaban de interiorizar todas aquellas palabras, todos aquellos términos que encuentran en la red. Todos los dan controlos. Como vale, lo copio y lo pego. Te explico. Por tanto, muy importante que nosotros tengamos claros que cuando hacen un trabajo valiente y de la red, tienen que saber exactamente qué es lo que están buscando, tienen que entender todos los términos que utilizan y tienen que saber explicar a un nivel para un chaval pequeño. En la mente que alguien sabe explicar el conocimiento de una manera muy coloquial, entiende el conocimiento. Y luego ya, cuando lo entiende, lo puede expresar en un registro más formal. Pero para entender bien las cosas hay que poderlas explicar a un nivel muy sencillo, para que otro lo entienda. Por tanto, este es un trabajo muy interesante desde este punto de vista. Otro trabajo también basado en la competencia comunicativa. Es este artículo, y luego las circunstancias didácticas de gramática. Según es la gramática y el terapia moral entre iguales. Bueno, otro problema que encontramos cuando hablamos de lengua, es que los chavales, conforme van avanzando en la escolaridad, van disimulando lo que no saben. No sé si les explico por eso. Es decir, como nosotros ya no saben que les evaluamos, y como saben que si notamos que no saben algo que deberían saber, pues normalmente lo que hacemos es colocarlo de su matura interior, bajarlo, yo lo que hace es disimular. y hay algunos niños que deberían conocer bien y que me gustan los conocidos. Pues en esta práctica que veis aquí, lo que hicimos fue lo siguiente. Yo, como Octavio, os he dicho, se llamaba con una presentación, ¿no? Moretti. Moretti. Yo trabajo en la Universidad. Soy de los estudiantes que prácticamente tienen, que son los dibujadores del sistema, los que llegan en la Universidad, pues es que tienen un buen nivel. Pero la realidad es bastante distinta porque cuando empezamos a interagir sobre lo que realmente saben, a veces nos damos cuenta que tienen unas laburas impresionantes en la Universidad. Que a veces han repetido con unos conocimientos de forma memorística, pero no, hace todos han entendido. No los han entendido. Y a veces lo que nos conviene es ponerlo sobre la mesa, no que lo saben. No que saben, sino que no saben. Entonces esta práctica consiste lo siguiente. Por ejemplo, los chicos, los alumnos, ¿qué no saben? ¿Qué dificultades tiene la bibliografía? ¿Qué dificultades tiene la bibliografía? En cuestiones linguísticas, ¿no? Por ejemplo, los alumnos dijeron que ellos no sabían cuando se utilizaba la función de puntuación que existe. Es el punto y coma. Si sabéis que existe, pero lo utilizan muchísimo, chavales. Punto y coma. Muchísimo, ¿no? Otros, por ejemplo, determinados los síntomas. Por ejemplo, ¿cómo funcionan? Cuando es un síntoma, ¿cuál es un síntoma? Pues te les voy a investigar. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Pues a veces, que no tengo lo que es la lista, tengo lo que daban las dudas. Entonces, cada pareja, que hoy día, en el mismo punto, se ocuparon de hacer una pequeña investigación sobre el aspecto que ellos desconocían. ¿Vale? Por ejemplo, los que no sabían el punto y coma. Pues vamos a poner, hicieron una serie de, como una especie de pequeñas pruebas, ¿no?, de ejercicios, para comprobar si aquel problema que tenían ellos, que no saben cuándo se utilizaban en este ejemplo, porque es muy fácil, el punto y coma, también les ocurrían los demás. Les prepararon los ejercicios donde se tenían que juntar dos frases, tenían que decirse el punto y coma, 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 el punto y coma. Ellos organizaron estas pequeñas pruebas, ¿sí? Entonces, el objetivo, era que estas pruebas las tenían que pasar a alumnos de la clase y fuera de la clase. Tenían que buscar cada uno cien informantes. Les explico. Entonces, les iban y decían, ¿verías que esta frase tiene que haber un punto y coma o no? ¿Y por qué? Por favor, ¿dónde podrías dar un punto y coma en esta frase? Etc. Por tanto, se tenían que informarse sobre aquel aspecto que les suponía una dificultad y ser ellos los que organizaban una especie de ejercicios para los demás. ¿De acuerdo? Bien. Cuando tuvieron estas pruebas, lo que me hicieron fue procesar los resultados, ver que el porcentaje de informantes, sabía que el porcentaje de informantes no, y presentaron los resultados en la clase. Bueno, a eso le dedicamos tres clases. Tres. Una, dos, tres. ¿Qué pasó? Pasó que los alumnos que no sabían una cosa la aprendieron de verdad. Porque estaban hipersensibilizados sobre aquel punto. para ver si era un problema solamente suyo pues que había muchas personas que tenían el mismo problema. Explico. Por tanto, hay momentos que tenemos que parar un poco e intentar ver qué realmente no saben los alumnos. Qué dificultades tienen. Por qué tienen estas dificultades, no? De manera que ellos tienen tres clases que nos pueden ayudar en esta experiencia a resolver alguna dificultad que puedan tener los alumnos. Problema, claro, ellos han aprendido lo suyo pero menos lo de los demás, no? Por tanto, hay que saber que si un alumno tiene muchos problemas aprenderá uno o dos pero no pues de qué tipo que tiene. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que el hecho de cambiar un poco el chip y en lugar de ser nosotros los que preparamos siempre las actividades que sean ellos los que las organizan, esto les ayuda muchísimo en este cambio de perspectiva y a ver su función como alumnos desde otra desde otra vista. ¿De acuerdo? Esta es un poco esta propuesta que también puede ser interesante para ayudar a que los chavales tengan unos bienes que la lengua mucho más sólida. Bien. Otro asunto es que los osos formales de la lengua son los de enseñanza. Bueno, esta es la propuesta porque, claro, a veces tenemos alumnos que utilizan muy poco en su vida coloquial un registro transformado. El registro nosotros utilizamos en las clases, cuando nosotros nos expresamos normalmente en el aula hablamos de una manera muy distinta a como a pocos alumnos hablamos en sus casas. Y puede ser que hay palabras que nosotros utilizamos con una normalidad total y que hay muchos alumnos que acaban de entender el significado de determinadas palabras que deberíamos hacer pero no las acaban de entender porque no hacemos un significado un significado. ejemplo, una niña de segundo de la S. ¿Vale? Una niña tímida, una niña insegura deja la pregunta en blanco. El profesor le pregunta oye, ¿cómo has dejado esta pregunta en blanco si yo sé que tu sangre la respuesta? Y la niña dice bueno, es que no la sé. El profesor insiste y al final le dice es que no sé lo que me pide la pregunta y el profesor le dice que no entiende esta pregunta y la niña después de un rato dice es que no sé qué quiere decir características ¿Ve? La palabra que utilizamos es de maya no la hemos explicado la tenemos la decimos y corresponde y clasifica hay una serie de términos que forman parte de nuestro lenguaje y conocencias que a veces no acabamos de explicar qué quiere decir creo que es muy importante asegurar que los alumnos no solamente entienden sino que pueden expresarse en este registro un poco más focal propio del ámbito académico propio del ámbito escolar y eso es una cosa que tenemos que cuidar si estos alumnos presentan unos déficit en su expresión que va desde el teléfono ¿Vale? que a veces muchos términos no lo saben no lo saben no saben exactamente lo que quieren decir por ejemplo voy a poner un ejemplo ahora vamos a empezar a ver como qué características tienen estos muy bien valorados por los alumnos y un profesor que salió muy bien valorado en una práctica que hacía de ciencias sociales con estudiantes de tercero de la ESO también está explicando pam 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 explica y le aparece la palabra discrepar discrepar y les pregunta ¿sabéis qué quiere decir discrepar? respuesta por A sí al final sí entonces dice bien pues vamos a dedicarme a dar dos minutos de tiempo para que busquéis un sinónimo una frase un antónimo lo que os parezca la clase de ciencias sociales de dos de dos como queráis y para entonces deja dos minutos todos hablan bla 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 y al cabo de dos minutos él pregunta la clase de ciencias sociales dice pues no está te acuerdo va diciendo va diciendo una serie de sinónimos antónimos ejemplos etc. y la clase de ciencias el profesor ha gastado dos minutos y medio tres máximo y acaba la clase y al final una alumna le dice nosotros estábamos grabando esta clase pero también hay algunos países donde los ciudadanos discrepan ya está ya está eso ya ya se ha confiado en esta palabra eh hay muchas palabras muchísimas que les pasan de largo les pasan de puntillas que no se las apropian que no se las hacen suyas entonces nuestro trabajo es dar relevancia a términos que normalmente no utilizan y que tengan un patrimonio de lingüístico cada vez más rápido pero de una manera muy consciente y en todas las materias sino todo le suena todo le suena pero como no están seguros ante riesgos prefieren no utilizar pero se utilizan términos mucho más banales mucho más informales términos que no se ajustan su decisión a lo que quieren decir por tanto muy importante trabajar estos usos académicos más formales más cosas hablar para tener hablar mejor el equilibrio entre el uso y la reacción también en esta línea está el tipo de actividades que nosotros tenemos en clase que nos permitan que nos permitan que los alumnos en clase cuando hablan y hacen una actividad oral hablen mejor de como hablarían en una situación informal en su tiempo libre en el patio con sus amigos la clase es un contexto arreglado es un contexto formal por tanto los niños deberían tener el esfuerzo de expresarse con un punto de previsión superior y por tanto controlar mejor cuando hablan controlar mejor cuando tienen que callar por tanto hablar quiere decir controlar hablar bien quiere decir controlar saber lo que podemos decir y saber lo que no podemos decir no podemos decir hay cosas que nos gustan pero no las podemos decir porque pueden resultar intensivas porque son poco pertinentes por tanto enseñar el control sobre el uso de la ley por tanto tener competencia comunicativa no solamente es saber hablar sino también es saber callar en determinadas ecuaciones saber controlar lo que tenemos muchas ganas de decir pero no lo deberíamos decir ¿me explico? por tanto esta objeción entendiendo que la ley va mucho más allá del uso digamos espontáneo la ley tiene que ser espontánea pero también tiene que ser controlada porque si no controlamos lo que decimos podemos tener muchos problemas ya lo sabemos por tanto saber encontrar este punto de equilibrio entre la expresión y la reflexión después también tenéis otros materiales que os podéis encontrar en línea criterios para enseñar la lengua oral o la cita de la interpretación de la palabra y en ideas clave enseñar la competencia oral en clase o que pensará que esta parte la oralidad que investiga todos están en esta línea para enseñar a expresarse pero desde un punto de vista que permite a que los alumnos piensen piensen como pueden incluso las cosas lo que diferencia insisto el aula del patio de la calle es que en el aula nosotros nos hacemos pensar antes de hablar y esto es básico para que puedan tener éxito en su vida personal en su vida profesional en su vida social después más adelante tenéis bueno este libro que siempre nos habla en público que también está en esta línea de proponer contenidos de aprendizaje y demás después también tenéis otros materiales más aplicados es que problemas psicopedagógicos que lo habéis encontrado que es una experiencia yo siempre digo este artículo siempre las bibliografías porque cuando hablamos de competencias comunicativas y cuando hablamos de realidad sabemos todos los que tenemos un poco de experiencia que conseguir que las actividades y las reflexiones no es tan fácil es decir muchas veces nos ocurre en clase que no todo funciona como queríamos es difícil es difícil cuando escribimos artículos a todos pero la realidad es muy distinta hasta que conseguimos que una práctica funcione la hacemos una vez la volvemos otra vez la volvemos a fluir a veces decimos con este grupo no me atrevo a hacer eso con este grupo mira como lo tengo bastante miedo a ver como saldrá por tanto es un proceso lento es un proceso que requiere mucha revisión es un proceso fundamental entonces este profesor de la Universidad de Gilebra lo que hace es proponer unas prácticas que luego dice que fue un fracaso y a mí me reconfortó porque muchas veces hacemos prácticas que no salen como nosotros pensamos y eso ocurre en la lengua escrita tenemos que simbolar más porque es privada recogimos las obras de papel y decimos fatal, fatal, fatal pero bueno no siquiera es difícil en tanto la autoridad no es más condena porque es pública ahora habla uno el otro no escucha tenemos que matarles callar, no callan se nada el tiempo hemos acabado la práctica hay muchos factores que hay que controlar en la oralidad cosa que en otras habilidades lingüísticas no son tan importantes ¿no? porque la escritura permite esta relajación el mirar el texto el trabajo con esto de una manera mucho más pausada en cambio la moralidad la naturaleza es mucho más accesanal es creativa es inmediata y eso requiere las aplicabilidades que como docentes que muchas veces nos cuesta de controlar y la verdad si dijéramos la verdad todos que estamos aquí hay clases que con estos no me atrego con estos no me atrego porque sigue bastante difícil en cambio haces con un poco más pequeño sí por la complejidad que tiene el tratamiento de la oralidad y como podemos organizar la oralidad para que realmente funcione esto quiere decir que hay que planificar muy bien como lo vamos a hacer para garantizar el éxito y todos los aspectos a tener en cuenta para que no vayan en la dirección en este tema diría que hay ese tipo de material que nos va a explicar todos los de expresión oral y escrita que es un material práctico de actividades pam pam de actividades que podemos tener a mano con chavales que antes tienen más dificultades y que lo que nos interesa es que se van a hablar y por tanto nos interesa más que estén bien hablando que no este alto control que decíamos antes y uno que dice este otro libro enseñar a ver enseñar a comprender que lo pienso es muy importante porque claro cuando hablamos con comprensiones expresivas tenemos que dar un paralelo de la competencia de la comprensión de la comprensión de la comprensión oral comprensión lectora como decía antes si un alumno no entiende no tiene palabras definitivamente puede expresarse bien por tanto yo creo que en paralelo que trabajamos las habilidades expresivas siempre trabajar las habilidades de comprensión siempre y este es uno de los mejores materiales que tenemos a mano sobre la comprensión lectora porque lo que hace es el libro tiene como dos partes una primera parte donde analiza todos los elementos a tener en cuenta a la hora de entender y por otra parte todos aquellos elementos todas aquellas actividades que podríamos hacer para ayudar a comprender o a solventar determinados problemas de comprensión ¿de acuerdo? lo que al final es este material es que es el tema de hoy yo te respeto tú me respetas estrategias discursivas de imagen social en la relación comunicativa en el aula y entenderse en clase estrategias comunicativas de los docentes bien valorados esto es lo que vamos a preguntar ¿qué son? hicimos esta investigación que decía antes porque nos interesaba saber como profesores profesores de lengua cómo hablan qué hacen aquellos docentes que los alumnos piensan que son buenos qué tipo de habilidades discursivas que utilizan en las aulas ¿cómo se lo hacen? ¿no? nosotros hicimos una serie de hipótesis y entonces intentamos comprobar si eran ciertas o no entonces lo que hicimos fue preguntar a alumnos alumnos de distintas edades alumnos de sexto de primaria alumnos de cuarto de la ESO alumnos de segundo de bachillerato estudiantes en los últimos cursos de universidad la pregunta era la pregunta era apunta en un cuestionario el nombre de dos tres profesores profesoras que hayas pedido maestros que te haya gustado mucho que encuentres que son muy buenos por dos razones que os decía antes porque has aprendido mucho en sus clases y dos porque no solamente has aprendido sino que te ha interesado muchísimo lo que hacías en clase te gustaba solo te gustaba aprender ¿vale? por lo tanto generaban una actitud positiva en relación al conocimiento apunta en pam pam bien entonces lo que hicimos fue preguntar a grupos de alumnos de las distintas edades según su respuesta que intentan integrar que había detrás de sus cursos por ejemplo si ponían ¿no? Noel ¿no? ¿no? ¿por qué te ha gustado esa profesora? por ejemplo explica muy bien porque las cosas son muy amenas porque las cosas están volando porque fuera ¿no? entonces intentamos saber qué es lo que ocurre cuando el profesor explica bien nos preguntamos ¿qué hace más? cuando lo dices que explica bien ¿qué hace? ¿cómo se lo hace para explicar bien? y nos decían por ejemplo porque explica las cosas de maneras muy distintas porque pone siempre buenos ejemplos porque pregunta siempre antes de empezar porque he dado muchos razones para considerar que aquella profesora que os explicaba bien o cuando decía las cosas están volando y que pasan estas clases ¿qué hace? el profesor ¿no? por lo tanto intentar pues esto que os decía saber qué había detrás de estas percepciones que tenían los profesores a continuación lo que hicimos a continuación lo que hicimos fue preguntar preguntar a los profesores que habían ganado y a los ganadores que nos hablan y dijimos a ver ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿cómo hacéis vos? ¿o has ganado? a ver te han valorado muy bien qué tipo como qué concepciones qué percepciones qué creencias pedagógicas tienes en cuenta o lo llevan todos o como lo hacéis a ver ya intentan ¿no? es importante saber cómo pensaban estos profesores sobre su acción pedagógica ¿eh? cuál era su manera de pensar sobre las formas de enseñar el coase ¿no? y los que evidentemente todos encantados de intervenir y la primera cuestión que nos sorprendió aprendió con eso no siempre en los centros ganaban los que el profesorado esperaba ¿me explico? es decir que fueron ganadores algunos maestros algunos profesores ¿qué sorprendieron? sorprendieron ¿esta profesora ha ganado? sí pues sí por lo tanto esto luego vamos a aprender ¿no? y por último lo que hicimos fue grabar unas clases de estos docentes eran las clases habituales un examen una clase habitual entonces hicimos una grabación de esta clase bien para ver qué pasaba dentro de esta clase ¿eh? y ahora aquí ¿qué decíais que me hicieron los adultos? se preocupen ¿eh? ¿cómo pensáis que creéis ¿qué nos piden a nosotros? ¿qué características qué cualidades que nosotros nos tienen aquellos docentes que creen que son los mejores? a ver ¿se entienden como qué? ¿qué? sensibles ¿cómo? sensibles ¿son sensibles? por lo tanto están pendientes del dominado sabiendo y tratarlos bien ¿qué más? ¿qué más felices? ¿cómo? gracias bueno eso también era nuestra hipótesis que tenían que ser muy divertidos y no salió ¿no? porque llamaron a otros profesores aparentemente más reservados pero eran enfrañables al principio con eso ¿eh? no salió sin muchos días hay profesores aparentemente más reservados más tímidos menos pero que en cambio consiguen una relación entrañable en las clases ¿sí? ¿qué más? cercanía cercanía bueno también es otro aspecto como cercanía pero también también distancia porque distantes cercanas pero también distantes vamos a enfrentar porque en realidad nosotros cuando estamos en clase queremos que estamos disponibles amables somos incondicionales siempre a punto los consolamos los queremos pero también tenemos que mudar y tienen que hacer caso y tienen que traer los trabajos cuando toca y tienen que trabajar y cuando nos mandamos hey por favor se tienen que cambiar y escuchar y todo esto se tiene que tener también autoridad por lo tanto hay que encontrar un punto que es lo que comentaremos ahora también para conseguir este equilibrio entre por un lado la proximidad la cercanía pero también por un lado un punto también de distancia de autoridad esta combinación que tiene este magistral es buena parte del éxito de nuestro conocente y también nos permite cuando tenemos esta comodidad en clase poder hacer actividades orales porque si no si estamos riñendo entre bonitas todo el tiempo es abocador para todos por tanto hay que crear un clima de complicidad de comodidad mutua en las aulas ¿no? ¿qué más diríais? ¿qué más? dime claridad fundamental y control se quejaban muchísimo de que los profesores somos tan pesados que hablamos tanto que hablamos solos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? entonces nos piden piden que tengamos medida que tengamos control que estemos pendientes de lo que pasa hay una sincronía entre lo que nosotros estamos diciendo y lo que están pensando ellos ¿no? de manera que nos piden y es fundamental esta capacidad de explicar y esto lo vamos a comentar con claridad con concisión ahora yo ahora vosotros ahora vosotros después yo de esta manera un poco más interactiva fundamental se dicen muchísimo sobre todo en secundaria de aquellos profesores que no pueden que el tiempo definitivamente la persona va a pasar un minuto pero se lo he hecho largo por tanto piden piden esta capacidad expresiva esta capacidad de entenderse escuchando en este libro que os he comentado los secretos para hablar en público decimos que hay tres tipos de personas las personas que se hacen escuchar las personas que no se hacen escuchar y las personas que no pueden dejar de escuchar pues los docentes tendremos que intentar formar parte de este tercer grupo ¿no? de los que cuando hablamos pues conseguimos mantener la atención y cuando nos damos cuenta que escuchan pero no escuchan que están disimulando el tercio que también con nuestro lado y nosotros sabemos que la escucha es muy frágil y muchas veces los alumnos con los años pequeñitos se mueven les caen las cosas al suelo se nota pero cuando vamos avanzando la escolaridad y a nosotros que son alumnos total van escuchando pero quietos claro no se nota pero claro usted tiene que saber leer el contexto y saber ver si realmente hay una atención focalizada o no es fundamental porque si no ponemos al tiempo de estar hablando y que hay un bocetaje pequeño de algunos que nos escuchen pero la mayoría no y además la escucha es una habilidad lingüística muy inestante muy intermitente y nosotros que nos interesa mucho el tema ahora escuchamos ahora pensamos de lo que nos habla de que te quiera así vamos a comer y sacarle y al ir al sitio y volvemos aquí es esto y a los dos se pasa lo mismo entonces aquí está la habilidad del docente para captar la atención cuando hablan y tener en cuenta tener en cuenta que es muy importante que el tiempo de atención el tiempo de atención es un tiempo militar para nosotros podemos escuchar la manera de la vida o los 15 o 20 minutos hay pases que se encuentran ahora y escucha ¿entendéis? claro o bien utiliza un conjunto de estrategias teóricas para mantener la atención y la oportunidad o tienes muy duro y los otros se escondizan o están pensando como anterior y el profesor avanzado tres puntos más ¿de acuerdo? por tanto hay que encontrar la manera de hablar en clase de forma que se consiga esta sincronía como decimos y la acción de los otros y tener en cuenta el esfuerzo el esfuerzo y tanto que hay que escuchar de manera descontada bueno por tanto este otro aspecto que decías tú no de la playa ¿alguna cosa más? ¿quieres comentar? vamos a ver lo que decíamos a mí así bueno primero va a dar nuestra competencia ahora porque decías que decíamos tú dólares nuestra capacidad la tenemos de entender para facilitar la construcción de los entendimientos ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo nos podemos enseñar para que nos entiendan? y aquí está nuestra capacidad que explica y va pensando en los alumnos y pensando en el conocimiento y hacer un producto que sea próximo a la realidad de los alumnos de manera que lo entiendan bien ¿no? por tanto nuestra capacidad para crear expectativas para generar interés del conocimiento y para hacer intentar y aquí hablamos de competencia de competencia que en la medida que podamos que podamos seamos un presidente de la realidad que nos expliquemos bien y interpretaremos bien las exposiciones y todo así ahora no es una clase muy interactiva que los marcos las fracas van diciendo ¿no? pero al final siempre tiene que haber un orden de todo lo que han dicho los chavales ¿no? y al final tenemos que acabar con las clases diciendo bien hemos visto que en realidad ganamos todavía lo que han dicho de manera que nos quede un producto bien acabado y por tanto aquí le damos nosotros nuestra la medida que podamos nuestra capacidad expresiva para expresarnos de modo que aquel producto un poco desordenado y un poco disperso acabe siendo un referente del contenido que compartamos en aquella clase con visión calma ser breves se agradece un montón el profesor o la profesora que habla con medicación que decíamos antes quiero probar mucho menos mucho menos ¿me entiendes? menos dejar más espacio a ocho horas nosotros recogemos reformulamos utilizamos distintos tipos de tarefas pero en realidad los protagonistas son ellos de clase ¿eh? y el elemento adecuacional con el texto hay momentos que por la programación toca pero estamos llenos batiendo las caras no podemos continuar mucho que todos entonces vamos a ver cómo lo hacemos porque lo más importante no es que nosotros enseñemos lo que ellos aprendan por tanto vamos a hacer las cosas de manera que también como comunicadores seamos eficazes ¿no? segundo aspecto que lo somos por lo menos en primer lugar nuestra habilidad pública ¿no? segundo si consiguen una relación personal equilibrada entre lo que decía antes entre la proximidad y la distancia este punto de equilibrio que estemos cómodos pero que tengan claro que nosotros tenemos nuestra responsabilidad por ejemplo los alumnos son muy críticos por los profesiones que son tan 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 próximos que son como uno de ellos no sé si me explico pero es que nos que nosotros mandemos las clases bien pero que organizamos bien las clases y que se note que aquello lo de la gente para todos y por último la gestión eficaz eficaz de la interacción quieren participar del clases quieren hacerlo quieren que nosotros nosotros los docentes los profesores las profesoras lo organizemos porque si no ¿qué pasa? se hace una pregunta en el aire a ver la pregunta entonces hay algunos que tienen clase así así y otros que nudos nada entonces ¿qué nos interesa? nos interesa que todos los alumnos tengan la oportunidad de intervenir y eso lo tenemos que organizar y tenemos que hacer un modo que con todas las clases nos podemos tener un espacio para poder intervenir ante ellos todos siempre cada día de manera que la expresión oral sea una constante bien organizada en el día a día del aula por tanto otra cosa que piden es mucha más posibilidad de participar en las incluso los más cintos incluso los más cintos porque muchas veces estos niños cintos ya se inhiben porque es que siempre son los mismos los que intervienen los que lo hacen todo hay algunos de las clases que son las joyas de la base entonces ya otros pues están están pero no tienen relevancia en el aula por tanto es también nuestra responsabilidad hacer que todos tengan un espacio vamos ahora a ver sobre este primer punto sobre la competencia de los docentes vamos a ver la diferencia entre los profesores que tienen experiencia y los profesores que los alumnos consideran que son diferentes los profesores con experiencia los profesores con experiencia que son la mayoría de aquí que son los alumnos que hace menos de 5 años que impartís clase menos de 5 años por ahí por allí por allí allá abajo claro cuál es la diferencia un profesor de tipo de experiencia cuando ya lleva más de 4 o 5 o 6 años pues ya tiene cosas que le van a favor por un lado tienen una experiencia superior a la materia es decir las materias que impartimos las clases pues nos vamos aprendiendo a copia de las clases esto es así la primera vez pues hace poco tiempo pues vais más juntos pero cuando van con un contenido lo hemos explicado 20 veces nos lo sabemos y eso nos da mayor tranquilidad es verdad con el tiempo tenemos un dominio de la materia superior y además otra cosa tenemos la oportunidad de experimentar recursos verbales y materiales tenemos unos materiales que nos han funcionado lo guardamos con una caqueta ¿no? y cuando vamos a hacer aquí la clase pues tenemos los materiales o incluso tenemos maneras de explicar las cosas que nos han funcionado ¿no? por ejemplo ejemplos que nos han servido ya los tenemos y lo explicamos lo mismo ¿no? el mismo ejemplo y entonces vivimos con un ejemplo años el mismo ejemplo o que fue el objeto de la en el campo de la generación entonces es cierto lo estamos construyendo como un patrimonio profesional de las estrategias que nos han funcionado y con ello vamos curando ¿vale? y nos va a pasar bien pero ¿qué es lo que tiene un profesor experto además de la experiencia y de este capital de recursos verbales y materiales? tiene lo que llamamos un estilo personal en rojo estilo personal ¿y qué es esto? quiere decir que todos los profesores somos distintos cuando embarquemos clase todos somos distintos y cada uno tiene que encontrar su manera de conseguir que los alumnos aprendan y que se interesen por el conocimiento su manera no a un estándar cada uno tiene que encontrar sus estrategias que les interesen nosotros hemos visto en esta investigación que los profesores pueden ser muy distintos y las maneras de trabajar pueden ser muy distintas no hay una manera hay maneras voy a poner un ejemplo una de las profesoras muy bien valorada era una profesora de tercero de primaria que los alumnos se acordaban de ellas en la mayoría de los centros los alumnos acordaban los profesores más de inmediato de quinto de sexto pero que se acordaban de una profesora de tercero de primaria que era un poco especial porque normalmente no era así entonces esta profesora tuvo un éxito enorme en los 90 años por ciento de votos que era muchísimo ¿no? y la fuimos a hacer ver esta maestra que tenía tanto éxito y los alumnos los alumnos los alumnos conocían una profesora era una maestra muy peculiar muy peculiar pensaban en el aspecto físico No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo les diría todo, dirás, voy a enseñar este año un contenido de parte mágica que cuando sacáis esto, que ya casi lo sabéis casi casi todo, pero para aprenderlo, yo digo tal como lo decía ella, tenéis que saber las tablas de multiplicar, casi, yo les preguntaba, ¿cómo tenéis que saber las tablas de multiplicar? Ella se aseguraba que los chavales hubiesen aprendido bien las tablas de multiplicar, ahora dice el espacio donde los chavales estaban interesados, claro, entonces ella lo que fue en un video fue, claro, que simple, pero a ella le funcionó, puso un cartel, faltan cuatro días para explicar un contenido importante, Entonces ella framesetando, ha dejado que soy 22, faltan cuatro días, faltan una hora de ir, todavía faltan una hora y los chavales, digo los días, digo las 14 de la mañana, entonces esto hace un poco las vitaminas y yo escuchaba mucho de su hijo, y yo podía hacer un poco de su hija una vez, pero claro, los chavales allí, un ambiente, ¿no? Creo un clima de atención, unas expectativas que hizo que solamente, por tanto, una vez como se debilía, los chavales no acaban de debilidad, pero es fácil, ¿no? Pero creo en crear una situación de los niños de manera que podían conseguir lo que la quería era que escucharan, escuchaban todos, que entendieran entender, y que tuvieran una suficiente base para poder triunfar en la que fueron los niños, y saben, a poder modificar los niños de los niños, ¿no? Por tanto, con los mismos estilos personales, hablamos de esta capacidad que tienen algunos docentes de adaptar la referencia a su manera, a su estilo, de manera que son ellos mismos que iguales, eso se explica esta idea. Esto es un básico, que cada uno encuentre esto lo que hemos visto dentro de las diferencias de estos gestos presentes. Algunos tienen que encontrar una manera particular de comunicarse, que se aplican, juntos, que se aplican. Y, por tanto, a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos, no? De una manera más interactiva, de una manera que realmente cuando hay interacción, es evidente que nosotros podemos saber mejor lo que sale en los niños y nos podemos adaptar mucho a ellos, ¿no? Pero, ¿cómo existen un propio? ¿Cómo existen un propio? ¿Cómo existen un propio? Otra cosa muy importante es que hay que saber de la materia para saber escoger lo que es importante y diferenciarlo de lo que no lo es tanto, ¿vale? No todos los contenidos que enseñamos tienen el mismo valor, pues tenemos que empezar, empezar, esto es muy importante, esto también, pero no tanto, ¿vale? de manera que nosotros seamos conscientes del valor de la información. No toda es igual. Cuando nosotros tenemos que organizar la programación y hacemos que los papeles semestres, ¿no? semestres, luego por meses, luego por semanas, ¿no? Hacemos programaciones lineales. Lo que sería interesante es hacer programaciones también un poco más jerácticas, ¿no? Es decir, no toda la información tiene el mismo valor. Si nos dijera, si nos dijera, tiene solamente una semana con estos chicos. Solamente una semana. ¿Qué les enseñaríamos? Solamente una semana. Hay toda la programación. ¿Qué nos consideramos más relevante? Por lo tanto, hay una reflexión de la nota de la información. Esto quiere decir conocer bien los contenidos y saber cuáles son los relevantes, cuáles son necesarios para la vida, cuáles se vinculan más a las competencias y qué otros contenidos son más descriptivos, pero no tienen tanto valor. ¿no? Por lo tanto, una cuestión importante que tienen en común también estos docentes es que no conciben la programación y los contenidos como de una manera estandarizada, sino que lo organizan de forma jerárquica, teniendo claro qué es relevante y qué no es tanto. Ejemplo. Ejemplo. Los que son muy cómodo, los que son muy cómodo, todos los que son muy cómodos, los que son muy cómodos, los que son muy cómodos, Hay unas utilidades que siempre cuento que hacemos, yo también las he dicho. Y son unas utilidades que son bastante sencillas de niños aquí, ahora, a mí. Por ejemplo, tenemos un contenido que era muy cómodo, fabulosos, más que ellos no tienen un título la actividad, pequeña, 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 na, 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 eh? Ese contenido, el chaval, está de manera natural, ya lo saben. Es decir, a no ser que sean unos aspectos variables o unos temas, ya lo saben. Vengamos a Salmona a seguir colocando las piezas de esas. Quizá no vale tanto la pena, lo hago una vez. Pero no, evidentemente, es característico. No sé si me explico un poco de esto. Es decir, ser capaz de ver los contenidos desde una perspectiva mucho más competencial. Es decir, ¿qué es relevante? ¿Qué es lo que está? Otra cosa, por ejemplo, cuando enseñamos ortografía. Enseñamos normativa, excepciones. Punto casi. ¿Eh? Claro. No. La cosa es el primero como arreglar. Y si comete una falta, puede ser una falta importante o no. No todas las faltas tienen el mismo valor. Las hay que son muy relevantes y las hay que no. Tenemos la concepción más argumentativa de los contenidos. Por lo tanto, los profesores que son buenos, contentos, son capaces de saber qué es lo más importante y qué es menos relevante dentro del contenido que necesitan su factura. Y con último. Otra característica que tienen es la utilidad para conocer pronto a los alumnos. Los ven. Los ven. Los ven. ¿Eh? Los ven. Y cuando explican, están pendientes de ellos. ¿Por qué profesores que escuchan? ¿Entendéis? Al universo. ¿Eh? Lo que es muy importante. Pam. Pam. Estar pendiente de cada uno de ellos. ¿Cómo? Si lo entiende bien, sin duda, si los sigue, si están conectados. Estar en capacidad para intentar solucionar pronto a los alumnos, observarlos, ir en privado a ver. ¿No? Estos querían muchos. Si vos lo llevasteis. Pero esto da mucha base a estos docentes. El saber con quién estamos trabajando. Y también darnos cuenta de lo que llamamos la dinámica del contexto. Hay momentos en que es muy difícil que nos puedan seguir escuchando. Pues cambiamos la idea. Y también, digamos, las clases un poco como la cocina de mercado. ¿Sabéis que quiero decir cocina de mercado? Pues a ver lo que hay hoy, pues tiro para aquí. A ver lo que hay hoy, tiro para allá. No son procesos de fabricada, listas, ¿sabéis? Sino ir viendo y a partir de aquí conocimos conocimientos de manera completa. Estas son básicamente las tres características que tienen. Es decir, entonces, ¿qué tipo de estrategias utilizan cuando explicamos? Diríamos que podríamos ocuparlas en tres latitudes. Primero, cuando explican, no son caóticos. Son ordenados. Y, por tanto, hablan con el saldo. Pero de una manera ordenada. Los alumnos se desesperan ante los profesores dispersos. Se quejan muchísimo. Muchísimo. Es que no sé lo que dicen. No sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando. No sé de qué van a hablar esto. ¿No? Por tanto, el otro. Tener clara la estructura de lo que vamos a decir. Y que vean que todo el comportamiento está interrelacionado. Está conectado. Está enlazado. ¿No? Y que todo aquello les sirve. ¿No? Para algo sirve. Segundo. Que tenga la sensación en la resolución del discurso. Que el profesor o la profesora habla para ellos. No para, como les decía antes, no es un discurso universal. Sino que tiene en cuenta a las personas que están ayudando. Sus dudas, sus preguntas. Hablar de ellos. Hablar del problema que tuvieron. Es decir, la sensación del discurso forma parte del contexto. Los tiene en cuenta cuando hablamos. ¿De acuerdo? Y al respecto, muy importante, es que cuando nosotros enseñamos, tenemos que tener en cuenta que la oranda es distinta de la escritura. Es decir, cuando nosotros hablamos y explicamos el conocimiento, tenemos que esponjar muchísimo la información para que nos entiendan. Si no lo hacemos, vamos a acabar reproduciendo palabras que no tienen contenido. Insisto. Reproduciendo palabras que no tienen contenido. Estudian de memoria falsa. No saben lo que dicen. Insisto en ello. Estudian de memoria. Definiciones. Estudian de memoria. Contenidos. Que separaran los niños. Quieto. ¿Qué quiere decir eso? No. Es que no. No hace falta. No me lo preguntarán. Lo que tengo que hacer es esta definición. Eso es así. Entonces, mucho buen trabajo. Precisamente es al revés. Es explicar las cosas en la manera que puedan echarse incomprensible. Vamos a poner algo por ejemplo. Por ejemplo. ¿Está bien? Ah, voy a estar aquí. Por ejemplo. Uno de los problemas que tenemos aquí es que muchas palabras que nosotros utilizamos, crean los docentes, que forman parte del lenguaje estricto desde antes, normal, para ellos. Y no son difíciles, eh. Y no son difíciles, no. Pero no es tan vale. Es como si no estuvieran. Te explico. Por ejemplo. Nosotros hicimos un estudio para ver cómo en la comprensia que impartía un profesor, con qué se quedaban los alumnos en sus apuntes. Qué pasan, qué pescan, no? Qué interpretan. Vamos a ver primero las palabras del profesor, luego porque escribe la mayoría de los alumnos. El profesor decía, la mayor parte de los estudios actuales, en Negrita, que usan aquí las palabras, no? O más informático. La mayor parte de los estudios actuales, se inclinan a defender que el proceso de deterioro, lo que llaman las reformas, depende de muchos factores, entre los valores del decrecimiento y la pauta de estímulos, tienen una notable influencia. Esos estudios no son concluyentes, porque la investigación es que tenemos sobre el cerebro, aún es difícil de tener. Y aquí, bueno, voy a estudiar un cuarto, eh? De aquí, qué han entendido los alumnos? Veimos los apuntes que habían hecho los alumnos, o sea, para ver qué habían entendido de ese fragmento. Entonces, decía, la mayoría estaba en esta vida. Los estudios dicen que todos los estudios mueren, que no hay un en ciegas. Es decir, que a veces nosotros nos da la impresión que ellos entienden bien, y insisto ahora mismo, este requisito formal, y no es verdad. Es decir, entienden algo, pero no acaban de, no acaban de modalizar, de encontrar el punto, el matiz de muchas de las expresiones. Otro punto. Los conectores. Esto hicimos también otro estudio para ver hasta qué punto los alumnos entendían el valor de los conectores de los documentos argumentativos. Algunos de primero de la ESO. ¿Eh? Lo experimentamos. El autorista a favor lo encuentra en el programa Gran Hermano. Entonces, el texto decía, Gran Hermano es uno de los éxitos televisivos de los últimos años. Milones de espectadores, milones, ¿eh? Muchos, ¿eh? Milones de espectadores han sido así los seguidores de este programa que se ha convertido en uno de los programas de mayor impacto público mundial. No obstante, pues ya todos, ya podríamos, ¿eh? Podríamos saber, por este no obstante, el punto de vista del autógrafo. No obstante, su contenido es un síntoma de funcionamiento de la parte de la sociedad. Tiene un formato basado en estereotipos y su contenido es simplemente banal. Estereotipos banales, no obstante, no acaban de entender, pero sí entienden éxito, milones de espectadores, y al no obstante, no le dan a veces el valor que necesitan de darle. De manera que, al preguntarles, el autorista a favor contra el programa, más de la mitad, más del 60% de los usuarios dijeron que el autor estaba a favor del programa. Lo explico. Por tanto, ahora hay algunos términos que forman parte de nuestra competencia y del registro académico que para los alumnos son términos que para ellos no están en valor que tienen que tener. Por tanto, atención por eso. ¿Eh? Porque ya no nos subrayan. Y no subrayan estos conectores cuando estudiamos. Subrayan todo en estos conectores. Porque son importantísimos. Otro artículo. Por ejemplo, lo que decía de los términos, de las explicaciones. ¿Eh? Por ejemplo, la definición de pronombre. ¿Qué es un pronombre? ¿No? Si vemos en los libros es que es impresionante lo difícil que hay que son algunas definiciones. Por ejemplo, en este caso, el pronombre, imaginaos que yo explico el pronombre con estas palabras, el pronombre, que es una categoría gramatical, a la cual pertenecen las palabras, cuyo referente no su hijo, sino que, si determinan, se las usan o, con referentes, generalmente, diferente. Y es que, prácticamente, sustituye a un sustantivo de la mente de las expresiones. Monosomógicamente, variante, relacionada con la señal y el número, semánticamente, al que, ya significado, así necesariamente sustituido. Yo le pregunto, a ver, a ver, ¿qué es este pronombre? Primero, tienen que entender que un pronombre es una palabra cortita que sirve para el nombre de seis, para hablar menos. Esto es un pronombre, una palabra muy corta que nos ahorra escribirlo y que nos ahorra hablar. Esto es. Tienen que entender el sentido en términos coloquiales. Si un chico es esto, no sabe explicar un pronombre a uno de segundo, no entiende el pronombre. ¿Me explico? Por tanto, entender el conocimiento quiere decir poderlo traducir de una manera muy sencilla y cuando sabe traducir los términos. De una manera que lo quería explicar su abuela, entonces es el momento de colocarme las palabras. Y a veces vamos directamente a las palabras sin hacer este paso previo de saber explicar las cosas de una manera muy sencilla en términos coloquiales. y no se enteran y no entienden y repiten pero no entienden y van pasando mucho y no entienden. Hay que hacerles explicar las cosas primero en términos coloquiales y después los vamos a modificar hasta encontrar los términos más formados pero no directamente porque no se entienden nada. ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver por ejemplo vamos a ver cómo lo hacen estos maestros que os decía que son buenos, que son capaces de hacer buenas intervenciones. Por ejemplo en ese caso cómo actúa esta maestra en una clase de ciencias con niños pequeños. El niño me dice en la clase de ciencias ¿cómo va la sangre? ¿cómo va la sangre? la maestra quiere que ellos piensen más. ¿no? Entonces voy a decir ¿qué es lo que quieres hacer? y el niño dice ¿que dónde va? y la maestra dice ¿que dónde va? ¿hacia dónde va la sangre? y el otro niño dice sí, eso y la maestra dice ¿qué? que ¿por qué te va la sangre? y la maestra dice ¿te va la mano? ¿hacia dónde? y el niño dice hacia el corazón y la maestra le dice pues entonces ¿qué pregunta le quieres hacer exactamente? entonces el niño le dice ¿cómo va la sangre de la mano? hacia el corazón ahora entonces el niño es que viene a decir las cosas tres clases tres clases y la maestra le hace pensar ¿qué pregunta le quieres hacer? completa la pregunta ¿esto qué? a veces yo misma pero los chicos de clase preguntan más quietos formular una buena pregunta entera ¿lo que es eso? eso ¿entienden? la palabra eso eso aquello aquí y allí las formas déficitadas no deberían existir o así entonces todas las cosas que viene a tener nombre pero espera vamos a pensar cómo vamos a generar esta pregunta ¿no? de manera que se haga faz de construir una frase con sentido después vamos a ver los ojos por ejemplo por ejemplo esto hay una pregunta esto es un texto que es como lo habéis visto alguna vez son estos textos de comprensión que a veces denotan que los chavales son capaces de contestar preguntas de comprensión entendiendo muy poco lo que se está preguntando por ejemplo yo tengo este texto todo eso pero luego voy a formular unas preguntas de convención por ejemplo también este texto Esa es la primera pregunta, ¿verdad?, 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 ¿verdad? La primera pregunta, ¿verdad?, 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 ¿verdad Hablan con... ¿cómo? Parmisa Shaltaoti Shaltaoti Muchas veces el tipo de comprensión que ya hemos dicho más de básica para la expresión que nosotros hacemos en clase, es un tipo de comprensión que no aporta conocimiento de verdad, porque son preguntas que forman parte de la estructura externa de la lengua Sin embargo, las diferencias lo que hay detrás, lo que hay debajo de una pregunta nos habrá que pensar, hay que interpretar esto es lo que nos da vista y hasta qué punto comprende lo que nosotros estamos haciendo. Es verdad es verdad que cuando trabajamos con chicos con las personas y los chicos dares, aquí está bien hacer una pregunta como esta así, porque decimos, bueno, ¿qué contesto? ¿qué contesto? Ya está, pero nosotros sabemos que no tenemos la certeza de que está hecho hoy en día. ¿Me explico? Dice que, bueno que conteste y seguro que contestará bien pero siendo conscientes, ¿por qué hacemos cada cosa? ¿Por qué le preguntamos eso? Porque lo que queremos es la seguridad y el día que lo sabe y ya sabemos que es mentira pero podemos hacer eso. Sin embargo, tenemos que saber que no nos sirve para comprobarlo a su dirección lectora sino para generar una actitud ante algún movimiento. ¿Me explico? ¿Ven? ¿Puedes pasar a la otra? Pasa, nada. ¿Pasa, nada? ¿Pasa? Pasa. Vamos a hablar ahora de las estrategias del segundo bloque, hemos visto las estrategias estas explicativas, ¿no? que hemos visto, es importante buscar formas de estructurar el conocimiento que los alumnos intervengan y tengan la sensación de los trabajos de ellos y buscar formas para asegurar la comprensión y la expresión vamos a entrar en este segundo bloque en las estrategias de relación física en el aula decíamos que normalmente nos podemos entre estos dos ejes entre estos dos ejes tener distancia y proximidad geracional es decir que por un lado nosotros buscamos un punto de distancia pero que lo va a dejar y por otro lado buscamos formas de buscar esta calificidad nos tratamos bien, nos controlamos nos atendemos, estamos disponibles todo, si nos situamos en un extremo del otro que recartimos no sé si nos situamos en un extremo de mucha distancia social que estribil porque si creen en la clase de un tema más tensio, más difícil, pero si nos situamos en otro extremo de tanta tanta proximidad es un problema, es un problema porque los alumnos no saben, no se ven como ellos uno más, porque pasan estos estudiantes de maquisterio cuando van a las facultades y cuando van a las escuelas que van a tantos amigos que los chavales no les hacen caso por ejemplo, los chavales que estudian en la clase de infancia y van al centro van a la clase de terceros y cuando vean, nos ven, nos están encima sacondenos, pero tanto, tanta, 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 tanta confianza que cuando les dicen basta no les hacen caso claro, esto con los manos ya lo aprendemos y tenemos que encontrar un punto ¿cómo lo hacemos eso? lo hacemos a través de dos tipos de estrategias ¿cómo lo hacemos? y nosotros debemos preservar nuestra imagen que no nos digan según qué que lo he y tú he y tú no sé si te ha pasado una pregunta vamos a hablar de oye, ¿cómo le damos? ven, aquí me lo damos espera, ¿eh? o comentarios en la clase muy informales esto no sé si está basado esto no puede pasar entonces buscamos un punto de que la clase funcione y buscar formas de funcionamiento que sean cómodas para los otros, ¿no? bien, cómodo pero bien y por lo tanto nosotros necesitamos preservar nuestra imagen pero al mismo tiempo intentamos también preservar su imagen muy importante, ¿eh? preservar su imagen no hacer que se quede mal 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 jamás y a veces no sería bastante fácil porque hay algún alumno que a veces extrañaríamos pero quieto, quieto, quieto es de equilibrio, ¿no? ¿cómo lo hacemos? ¿eh? este monte de movimiento de preservar la propia imagen y de preservar la imagen del alumnado, ¿no? ¿cómo dicen los alumnos que lo hacen estos docentes que saben cómo, ¿no? para encontrar este punto de equilibrio por ejemplo por ejemplo a veces invocarnos nuestra propia experiencia profesional esto veces lo hacemos, ¿no? es decir buscamos maneras de que sepan que nosotros tenemos experiencia y sin quedar pedantes, ¿no? sin quedar mal pero, bueno que han tenido más suerte que comidas de tenerlas a nosotros que comidas todos pero, ¿sí? tengamos que buscar un clima de aceptación, ¿no? los reídos y él los hacía a nosotros, ¿no? ¿no? ¿cómo ha dado una cosa con los profesores? pues, esta profesora la de los pastores de la sala de la estera que era el padre de la bata les decía al comienzo llevo treinta años de enseñarme treinta años les ponía la vida treinta pero llevo muchos años treinta y decíamos larga experiencia soy gato viejo les decía soy gato viejo y luego les decía una cosa muy duela cuando digo si lo que estáis pensando ¿no? 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 consideró un poco duro ¿no? pero me gustaba ¿no? 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 por tanto buscaba maneras de hacer un esper que tenían suerte de que tenían una profesora con larga experiencia con muchos con mucha establa con ese tipo tal como sabía hacer ¿no? por ejemplo dirían si no es la que sabe cuando explican las dudas de muchas maneras y con buenos ejemplos buenos ejemplos pensamos tenemos que pensar los ejemplos hacemos muchas gracias en el lenguaje vamos a cumplir la primera entonces conocer un poco los ejemplos para que tengan un poco de gracia ¿no? los ejemplos que ponemos en clase el tipo de frases que ponemos en el cargarte en el cifre o lo que sea seleccionar un poco todos estos elementos estos recursos más segundarios que también tienen valor dice si no te quilos lo entienden consiguen como sea hacértelo entender es decir estos profesores encuentran ideas distintas no una vía sino que sabe explicar de una manera y lo mismo es cuando formas de reformulación para práctica para encontrar otra vía analogía fórmulas distintas para hacer yo creo yo creo que saben porque no se disfrutan sin casarse porque los han re-motivado sabéis es muy bien claro aquí tiene que haber una especie como decían de sincronía entre nosotros y ellos porque si no queda raro profesor que hace cosas un poco extrañas encontrar el punto después de que les pregunten nunca te hacen quedar mal muy importante esto por lo que decía antes porque a veces hay una pregunta del alumno es que dirías esto lo deberías saber desde hace 5 años como porque hay preguntas por favor que me está preguntando este si no sabéis este por tanto encontrar una manera de cuidar el alumno de no ponernos en evidencia en público y dicen y no se viene el libro muy importante y no se viene el libro y los libros ¿sabéis qué es lo que digo? los libros pan 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 es lo que se coge y y coge el producto lo importante esto lo valore muchísimo y no solamente esto sino que coge el portavoz nos decía y esta profesora era fabulosa porque la tecnología me ponía fabuloso y luego esto no pero cabuloso ¿entendéis? o cuando coge la lengua y hay algún conector fantástico la flecha es decir que la tendencia es la corrección como valoración positiva y aspectos a mejorar pero que el rojo no se asoci solamente a los aspectos negativos un texto puede estar en rojo de valoraciones positivas también que viene organizado por palabras un segundo punto de coma fantástico te felicito ¿eh? eso y dice y luego también a veces hay una especie de emociones hay profesores o maestros o maestras que tienen como fama fama y cuando los chavales pasan de curso ya saben con quién les va a aplicar con qué de curso y esto se habla con quién va a aplicar voy a contar ¡qué bien! y luego y luego y luego y luego y luego y luego por tanto encontrar también las profesores que ya tienen como una fama ganada por tanto hay profesores como lo que sea o profesoras que tienen ya ganado un cierto prestigio pero también lo que dice en la realidad que tenemos también nuestra competencia por ejemplo esto lo vimos en profesores universitarios en la universidad con la secundaria a niveles más altos que a veces hay que saber hablar con precisión pero sin quedar quedante que esta comunidad a veces es un poco difícil hablar con rigor pero no parecer excesivamente caer en una actitud excesivamente quedante hubo un profesor que los alumnos favoraban muchísimo que era un profesor de medicina que daba clases de anatomía entonces él que era muy bien valorado por los alumnos él decía cuando tenía que hablar de una enfermedad decía hay mucha gente hoy en día que tiene esta enfermedad y nosotros como personas no conocedoras del tema en cambio este profesor decía con datos precisos el 75% de la población que tiene más de 86 años tiene atroces por tanto el hecho de precisar esperando el dato también ayuda a que los alumnos piensen es que nosotros tenemos conocimiento mucho más conocimiento de los que de los que les decimos de detrás de lo que nosotros estamos hablando hay poso hay base por tanto a veces hay que equilibrarse a nivel de niveles un poco más alto la manera como tal muestras de nuestra competencia también académica más aspectos por ejemplo establecer una especie de contrato de respeto mutuo por ejemplo un profesor les decía yo lo respeto a ellos desde cuando ellos hablan yo les interrumpo nunca no les correjo continuamente aunque digan disparate les tengo acabadas después decir ¿cómo es correcto? en privado en público por ejemplo los alumnos va a dar muchísimo 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 que a veces los conectamos en privado sobre todo errores que ya los demás no cometen sino que solamente los comete un alumno lo vayamos a escribir esto que es bueno, primero lo comentamos contigo ¿vale? todos saben que aquí es un error y en privado bien la imagen sobre todo de los adolescentes pero también de los niños por ejemplo cosa que nos sorprendió muchísimo explicaban muchísimas anécdotas de momentos de su vida escolar que se habían sentido muy mal por conta de los profesores lo explico muy mal ¿eh? que a veces se me van a preguntar les habíamos hecho quedando en evidencia en público y nos valora de manera muy especial la elegancia los guantes de seda que nos ponemos en las aulas para que los alumnos sepan que nosotros nos vamos a proteger o vamos a presentar su imagen social por ejemplo valoran muchísimo las expectaciones en privado reñir en privado el hacer el diferencial del espacio público del espacio privado ¿no? dice bueno pero cuando yo hago yo también no me voy a esperar esta autoridad nuestra tiene que ser auténtica moral y las normas de funcionamiento tienen que quedar claramente definidas no muchas pero claras y siempre ¿eh? intentar que aquello que nosotros decimos sea verdad ¿eh? y por último dice si este principio de autoridad se mantiene a base de autoridad no funcionó ¿no? claro el curso es largo y los estudiantes implacables aunque nos llegan a conocer muy bien por tanto la autoridad hoy en día se dan a pulso a pulso no es como antes antes nosotros solo nos tendremos más de 25 años en muchas clases y a veces pues que ha pasado ¿no? y había clases en que bueno que callábamos uy ahora eso no es así ahora vamos a poner un ambiente en clase que lo tienes que ganar a pulso para que todo el mundo escuche para que me vayan a nuestros consejos para que se haga un proceso mucho más digamos personal de tener esta autoridad moral en las aulas ¿no? y por tanto si no la tenemos la mantenemos el curso es largo llenos implacables ¿no? dice no podemos desimular tanto el mundo y no desimular tantas expectativas porque si les decimos que vamos a hacer una explicación fabulosa de un tema fabuloso y luego aquello es muy pesado es muy largo buscar la manera de ajustar las expectativas de manera que hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos esto se ha sido un poco cruel dice es muy bueno el profesor que sea muy exigente muy justo con todos por ejemplo los pequeños los de primaria el tema de la justicia lo llevan aquí grabado ¿eh? y cumple lo que dicen y cumple lo que dicen y cumple lo que dicen pues ¿eh? luego que vuelva pronto visto todos ¿eh? que vuelva pronto y que devaloren también lo bien hecho ¿vale? luego hay un libro de secundaria que es una crueldad que podría haber dice el dinero era eso tuvimos una profesora que era lula pero lula no la lula dice esto no raba dice se situaba aquí en una esquina y lloraba 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 y nos daba una joanola ¿sabéis los pastillas de joanola? una joanola para que no nos portáramos mal os haríamos joanola si os portáis bien si hay unas pastillas negras sí sí iba con una granadora porque nos portaba muy mal dice y esto irá esto te llamó irá a la dirección decía la teacher y dice la llamábamos joanola no sabía mandar no sabía mandar ni hacerse respetar eso significa muchísimo de los maestros que no saben mandar en clase no saben y cuando decíamos chavales de esos así un poco de un centro dijeron que el profesor tiene que mandar bien tiene que mandar bien no sabía mandar y dice y cuando no estaba la diputada una persona tiene que mandar pero bien ¿de acuerdo? claro para que sepa los aspectos digamos negativos de la de la de la de la autoridad claro tenemos que mandar pero al mismo tiempo ¿cómo estamos en estas relaciones de comodidad de cordialidad y asistibilidad ¿no? pues podemos saber por un tipo de diversas formas por ejemplo la sustitución de formas imperativas por formas más condicionales en lugar de no sé si sabéis este lenguaje porque a veces utilizamos más esto me lo tenéis que hacer me lo tenéis que hacer me lo tenéis que hacer no esto tiene que hacerse ¿no? de estas formas más condicionales más en función de formación para los otros formación para aprender por tanto ¿cómo se tendría que hacer este trabajo para que tuviera para que tuviera buenas condiciones ¿no? la visión de la cocesión o cocesiones a los propietarios ¿no? por ejemplo bueno horas muy tarde solamente os digo que este expediente es un parque más estas formas de situarnos desde su punto de vista sé que tenéis mucho trabajo este es un momento fatal pero tendríamos que hacer un examen aunque sea apuntito la semana que viene estas formas de explicar de forma que sea lo más susceptible desde el punto de vista de la línea del profesor añadiendo con tranquilidad con tranquilidad con tranquilidad con tranquilidad como decían chavales muchas gracias chicos muchas gracias muchas gracias estas formas que también ayudan a crear un clima pues mucho más amable y también más formado publicar muchos productores que son y contenidos no verbales bueno un aspecto fundamental que hemos publicado cuando impartimos clase es ¿cómo publicamos la voz? y sobre todo ¿cómo publicamos la intonación? la intonación es un aspecto clave hay profesores que son monotonales sin no se sabe en el en el bueno la voz tiene que tener fuerza tiene que tener vida tiene que tener unas formas monóticas que marquen aquellas unidades más significativas sobre lo que estamos viviendo ¿no? y por lo tanto tiene que tener esta fuerza así que nosotros cuando hablamos somos monotonales tenemos que buscar alguna pregunta metórica en medio si no no nos van a poder escuchar por lo tanto es muy importante la utilización de los recursos sonidos evidentemente los elementos no verbales con naturalidad tal como como con naturalidad cada uno tal como este y por último a veces va muy bien utilizar también un punto de humor un puntito de humor blanco que sea compartido que sea breve pero no es tan especial de un profesor gracioso y decían es que no nos hace gracia no peligroso peligroso también porque es esta broma continua no se sabe lo que quiero decir no? de que al final cruza por lo tanto un puntito de humor como en la clase de lo que pega cada día que serían dos minutos y ya está y de pam pam entonces son estas formas que ayudan a crear este clima de bienestar en clase de que todos estamos bien que estamos cómodos y que hay un punto de humor compartido y que incluso el escenatario lo conseguía con nosotros por ejemplo por ejemplo en estos profesores que nosotros grabamos vimos un profesor de primaria canté un disparate que te dice un niño que era un disparate en verdad él exagerada un poco parasita y se va atrapando los ojos y haciendo un poco de tontería medio medio y el chico se ríe en vez de reír se piensa bien pero ya está toma conciencia de aquello era un error gravísimo por tanto buscar estas formas un poco más amables de poner en evidencia en lugar de poner en evidencia a los niños cuando se equivocan buscar la forma de reconducir su actitud estas formas que nos rodean y al alma controlar y pensar cómo puede ser que han recibido este error para que sea reparado para que no tenga un recuerdo negativo de nuestra manera de correctividad insisto los alumnos lo recuerdan toda la vida los estudiantes de felicidad repotaban a los maestros que los habían presentado junto a así explico con esto es así se roban toda la vida tanto de objetivo en las relaciones personales más competitivas como de los aspectos porque las emociones de los chavales y en nosotros son básicas de la comunicación por ejemplo por ejemplo el tema de los estudiantes lingüísticos podría ser ligado por ejemplo víctor sí estamos preparados gracias venga adelante la maestra la profesora aquí tiene un alumno que es bastante de estos alumnos que tenemos que le cuesta un poco más entonces qué hace en lugar de decir venga por sorpresa tú que estás charlando patapán te ha tocado lo van a ver el chaval explica ahora vamos a hacer estudios cómo lo tienes Víctor mira tengo esto la profesora conviene con él cómo lo puede explicar el chico se lo explica a la profesora le dice a la profesora ahora vas a salir tú eso lo tienes muy bien vas a salir a explicarlo ¿vale? bien bueno a ver Víctor a ver quién podría salir y Víctor ya sabe que va a ser él a ver no sé quién podría salir por ejemplo va a mirar a todos por ejemplo ¿sabes Víctor? Víctor sabe un niño y Víctor está un diente agradecida ¿por qué? en lugar de puede explicar estas formas así ¿eh? que garantiza que su actitud que se sienta buen estudiante la profesora ya sabe que no es mucho pero es verdad que el chaval puede sentirse mejor que es un poco lo que viene a la riqueza que puede entender eso ¿no? otro por ejemplo de otra manera ¿no? ya que la profesora pregunta ¿cómo se ve cada un pronombre? le pregunta uno Diego ¿no? un chaval y el chaval dice ¿qué es una palabra corta? un profesor dice bueno ¿qué es una palabra corta? y ¿a qué sustituye? el chaval y el chaval dice ¿qué sustituye? a un nombre o a un complemento entonces la profesora dice perfecto no lo ha puesto un pronombre se le conoce ¿porqué? porque el chaval no decía Diego yo decía es capaz de disfrazar esa inseguridad y Diego se siente el mismo pronombre ¿entiendes? eso intentar salvar salvar la fecha como actual es salvar de la medida de los presideres bueno eh bueno sí es alabey con los trucos que lo hemos senciado Por tanto, si tenemos que sintetizar esta sanitaria de observación social, la posibilidad de ser basado en el campo de los gente, por un lado, es utilizar la autoridad, no es tanto ahora que es una autoridad, es utilizar también autocrítica, que nos vean también humanos, que nos invocamos, pero, y, en parado, también, es observar el nombre de los estudiantes, han tomado que los espíritus generativos de la autoridad y están viviendo publicidad, como siempre que se van a componer. Y si tendríamos que sintetizar los estudios que hay sobre cómo son los docentes en las distintas etapas educativas, diríamos que en primaria, los estudios que han hecho sobre cómo son estos docentes que los alumnos valoran, diríamos que en general en primaria establece un gran compromiso con la enseñanza, aquí con el centro, en el equipo de centro, tienen una capacidad negociadora, crear equipos, crear equipos de trabajo, además, intentan seleccionar aquellos contenidos que son básicos, discriminan lo relevante y lo que es más complementario, y se identifican, conocen el mundo de los niños, por lo tanto, poner ejemplos próximos a su realidad, también tienen un conocimiento de conocimiento, de comprensión, de comprensión, de comprensión, este punto de sentido del humor, de paciencia, de calma, 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 que hay momentos que cuestan, pero calma, no perdamos la calma, jamás, calma, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y sobre todo, una tremenda madurez emocional, es decir, que podamos controlar las emociones, porque hay momentos que cuestan, o sea, si se ha pasado, pero hay momentos que cuestan, por ahí estamos, porque es el trabajo, nada más que el trabajo, tanto con corno emocional. En la enseñanza universitaria, por ejemplo, se valora mucho más del nivel de la materia, conseguir estudiar, estimular las competencias, a los estudiantes de Mandre, y por ellos también una relación cordial, salió también este punto, cosa que nosotros pensábamos, que quizá la universidad no aparecería, en cambio, aparente también, ellos quieren que también la universidad haya un tema de cordialidad de las bases, y también este equilibrio, y por ello la última, de otra que es interesante, hace dos años, tenía una compañera de un despacho, que se llama Gemma, Gemma era la chica muy joven, muy amable, muy disponible, siempre al punto, incondicional por favor. Entonces salimos del despacho, íbamos a la aula, jugando, las dos, estaba en el despacho, y encontramos al mundo en el camino, y era la gente que decía, Gemma, yo voy al trabajo, o sea, Gemma, mañana no podré ir, porque no sé qué, pero no iba diciendo comentarios, unos alumnos, durante el callejero, y cuando llegaron los exámenes, me dice, hay un tonto que corre una niña, y a otra uña, decía, hola, Gemma, entonces decía, examen final, no podré ir al examen, llámanme, me ponía su teléfono, besos, página. a mí me ha dejado un punto de amistad, que es que lo consideraba una amiga, entonces, claro, yo qué hago ahora de uno, pero claro, a mí está aprendido, en lugar de cuando la perseguían en el paper, oye, venga la titularía, terminarás, o el, es que el hecho de encontrar un punto para tener alguna razón por diálogo, como he dicho, pero al mismo tiempo marcar esta instancia, es lo que es básico para poder trabajar bien, y esto marcarlo desde el comienzo del reúso, que vean que la cosa va en serio, voy a poner el concepto, mis alumnos, yo les pido, las clases, les pido que hagan una tarea, a la tercera clase, y les digo, el próximo día, todos los sencillos que venir con esta tarea de hecho, que la vamos a hacer en clase, vamos a volver a clase, vamos a hacer otra tarea, a partir de esta tarea que ustedes están en clase, muy importante, muy importante, que todos vayan, el próximo día de clase, ¿qué pasa? ¿qué pasa? que siempre te va un niño, ¿qué por lo que sea? ni que nada se invita la impulsora, ni que nada, les pasan desgracias, ¿eh? siempre hay otros que tienen cosas que les pasear, ya cuando digas que te tienen dos o tres, y dices, estos, no fallan, no fallan, el 100% no han conseguido educar, siempre hay dos o tres, o cuatro, que les van a hacer cosas, pues ahora, pues ahora, entonces yo empiezo a la clase, y yo digo, hoy vamos a hacer este trabajo de esta tarea, pero antes, a ver, por favor, por los que no habéis podido, ¿verdad? hay unos cuantos que habéis tenido tiempo, bien, entonces lo que podéis hacer, no hay ningún problema, salís un momento, salís, en un cuarto de grado, podéis hacer una tarea, pues una tarea muy cortita, ¿no? mientras tanto, yo voy a decir otra cosa, que no es muy importante, con los demás, no os preocupéis, ¿no? y luego volréis a entrar, y ya hacemos entre todos la tarea, ¿vale? entonces, si quedan como sorprendidos, se van, hacen, vuelven, y ya, ¿no? y entonces, pues volvoreis a entrar, la próxima tarea, tenéis otra tarea, por favor, pasos con tiempo, para que no se desgracias, ¿verdad? ya, podremos pasar, ¿vale? que no se pasa, ¿no? yo, por supuesto, porque ya son médicos, los que enseñan, ¿eh? poco a poco, para que no se desgracias, para el interior, porque si no, no me traer, leíos con los artículos, no me traer, entonces, se trata de crear una dinámica, amable, pero, pero, implacable, amable, pero, ¿me entiendes que quede tesón? Porque si no, no se puede trabajar, llega un momento, que la cosa se agita, no exhibe, que no permite, en el mundo de universidad, el profesor, cuando tiene una relación social, pero, por último, sin perder la existencia, era el chino, el chino, que se ponga bien, miren, con una sólida formación, interés, poca profesión, porque decían chiquezas, que ven, algunos profesores, quizás, menos vocacionales, que en primaria, de eso se vengan, alto grado de energía, y entusiasmo, sentido de humor, este sentido de humor, digamos, blanco, también, sin ironía, sin que el sujeto de la ironía, sean los propios alumnos, ¿no? Y, por último, una relación interpersonal positiva, como un elemento clave del éxito, de que en clase haya un clima amable, más bien, que no se estén bien, ayuda muchísimo que las cosas se vuelven bien, ¿no? Luego, finalmente, con muchas de las palabras, el alumno, percibe con claridad, a través de las palabras, y actitudes del docente, el grado de aceptación, que este siente hacia él, tal como es, con sus debidas, y sus significatrices, y esta aceptación incondicional, de los alumnos, construye la base, sobre la cual un docente, podrá ir a darles a construir conocimientos, partiendo, de sus necesidades e intereses, como personas, y de sus posibilidades, como aprendientes, es un poco la idea, el atender las características personales de cada uno. Por último, esta idea, porque el clima personal de la clase, por sí mismo, explica más la relación, desde el punto académico, y otros factores, esto ya lo sabemos, el gran clima fácil, y hay cursos, siendo nosotros mismos, pues eso siempre ha pasado, hay cursos, hay clases, esto nos es más fácil, y hay clases que nos es más difícil, y nos lo pasamos con temporadas, con los grupos, temporadas que todo va bien, y temporadas que, me gustan más ahora esto, pero ser conscientes de que el clima de la clase, la manera como nosotros nos comunicamos, es un aspecto clave, para que nuestras clases sean eficaces, y esto es un poco todo, si tenéis alguna pregunta, pues esto ahora, hace ya momento.